Saludos de Fabián Vargas de Zeus. En este breve tutorial vamos a ver cómo tener dos o más cuentas de Gmail o de G Suite abiertas al mismo tiempo. Bueno, así se ve cualquier cuenta de Gmail o G Suite. G Suite es el mismo Gmail, digamos, pero con un correo corporativo. Y cuando quiero abrir dos al mismo tiempo, si no sé esto que vamos a aprender hoy, mi primera intención es abrir Gmail de nuevo. El problema es que esto vuelve y me abre la cuenta que ya tengo abierta. Entonces, para tener dos cuentas distintas, lo que vamos a hacer es venirnos a la esquina superior derecha. Le damos a añadir otra cuenta. En este caso voy a agregar nuestra cuenta demo. La clave. Y así de fácil tenemos ya abierta una cuenta en una pestaña y otra que puede ser su correo corporativo o alguna otra cuenta de Gmail abierta en otra pestaña, de modo que no tenga que estar abriendo y cerrando para intercambiar entre ambas cuentas. Ojalá les ayude muchísimo. Que estén muy bien. Saludos. Gracias.